¡Este es ninja! ¡Sup! 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 Ya lo tengo, aguanta, deja cambio de arma ¡Ya! ¡Vamonos! Voy a cambiar a mi... ¡Estoy de aquí arriba, güey! Eso de escalar, que te digo, que escalo bien lento Es lo que me gusta, como que... Afecta a lo tanto Según yo, sí cambia, güey O sea, sí lo puedes Yo sí puedes saltar, güey, no entiendo Deja presionado el espacio Y hasta parece que vuelas con eso Ay cabrón, ahí hay zombies Es que, como que los zombies que están ya medio podridos, güey Son los que son bien lentos, güey Los que son... Y los que me persiguen hace rato son... Zombies más, este... Son jóvenes Ajá, son jóvenes Y tienen toda una vida por delante Toda una muerte por delante ¿Y quieres que vayas sin romperme las piernas? Pues yo digo que... ¡Ey! 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 ¡Jaja! ¡Me pides mucho! ¡Jajaja! 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 ¡Aaay! ¡Me tiraste un zombie encima! ¡Qué pedo! ¡Uff! ¡Me cayó solo, güey! ¡Jajaja! 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 Sin ningún golpe, güey Y luego me espero y otro golpe, güey Para no desperdiciar mi... Mi estamina ¡Jajaja! ¡Jajaja! No, no, no... Cofresito. Cofresito, güey. Las pesadillas se han despertado. Pucha mierda, güey. Las pesadillas se han despertado. Mierda, debe de haberme oído. ¡Oh! ¡Nos vamos, dogues! ¡Nos vamos, dogues! No seas marico, ah, güey, vámonos, güey, no veo ni vergas, ¿viste? ¿Cómo prendo ni lápara? ¡Jabrón! ¡Ahí te ves, puerco! ¡Ahí te ves, güey, qué ahí te ves! ¡Esto ni sabes, güey! ¡Córrele, güey! ¡Qué, qué los escucho! ¡Adiós! Mis ojos, mi espalda, güey, casi. ¡En la boca, güey! ¡Posito en la boca! ¡Ay, no! ¿También te salió de ti, güey? Te vi como, vi como se te agotaron. ¡Qué cosa de la chingada, güey! ¡Mesa, que sí me des y me sacó un pedo! ¡Ay! ¡Mete! ¡Mete! ¡No mames! ¿Ya viste el del martillo? Sí. ¡Tu puta madre, güey! ¡Me estoy cansando! ¡Dame, cálcel! ¡Déjame! ¡Déjame lo que dije! ¡Sigue fumando, güey! ¡Sigue fumando! ¡Ah, ya llegamos a la zona, güey! ¡Zona segura! ¡Aquí ya no se meten, güey! ¡Les da miedo! ¡Ah, güey! ¿Ya viste lo que hay aquí, verdad? ¿El mozo? El que está todo bugueado, güey, sí. ¡A su madre! ¡Mandando las bolasas! ¡Haz clip, haz clip, haz clip! ¡Haz clip, güey! ¡A su madre, güey! ¡Al final vemos los videos! ¡Sí! ¡Déjame! ¡Déjame curo, güey! ¡No mames, güey! Tenemos que abrir esa puerta que está ahí, güey, donde está ese güey. ¡No mames, me estoy quemando! ¡No mames! ¡No mames! ¡Ay... ¡Ayudo! ¡Qué amor, güey! ¡Déjame curo, güey! ¡Cómo... cómo te ayudo, güey! ¡Pero ya estás bien muerto! ¡No mames! ¡Salí hasta donde está este ca... hasta... hasta... lejos, güey! ¡Gual que se cae aquí, pues! ¡No mames! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Quería ver si había un paso alternativo, o algo así wey, y no, no había un paso alternativo, no mames, bueno, no se talemos, se me echa un clavado, a ver, aaaaaaah, ese hice yo, a ver, 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 no te ahogas wey, no, no cabrón wey, a ver, pendejos si estoy hasta la quinta chingada wey, mira donde estoy wey, no, no me alcanza a ver, o si, creo que si, veo solo tu, eh, eh, pues estoy ahí en la picha montañera, a ver, 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 como hago eso wey, eh, la lámpara wey, what's your name? como era Tony? fuck you Tony? what's your name? aunque sea que solo meie, nele, hey SKILL fuck you Sekill no hay como bajar de aqui, vale verga sin romperme las piernas, obviamente ay 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 aqui esta el sobre si, lo tengo Bien, tráemelo enseguida, nos acuerdan que tenemos un interés local. No. Ah, por cierto, mira. Ay, para ahí. Yiii, maldito cuncelino. Güey, te juro, te juro que no quería hacerlo, güey. Que te le morí, pendejo. ¡Aquí arriba! ¡Necesito tu ayuda! Güey, quería enseñarte cómo está. ¡Ahí vi! Ah, ahí dije los que explotan. Vamos a explotar. Hay dos, güey. ¡Van a explotar! ¡Eso! ¡Ah! ¡Aquí salió, boludo! ¡Qué matías! ¡Qué salió, boludo! ¡Qué salió, boludo! No voy a guardar clip. Yo también.